Es un nivel muy bajo porque tenemos una fuga muy grande y no ha podido almacenar nada de agua. Y esto, comentalo que tenemos la válvula cerrada y debido a la fuga no se puede almacenar nada de agua. Y aún y cuando es el mes más lluvioso, este de agosto, tenemos alrededor de un 5% de la capacidad de la presa. ¿Qué avances han tenido en las pláticas, en las reuniones que han tenido con la gente con agua para lograr esta reparación que necesita? Pues se ha tenido mucha gestoría por parte del presidente municipal y por parte del señor gobernador hacia Conagua y hacia el gobierno federal. Pero pues no hemos tenido respuesta, ya lo comenta el señor gobernador, a dónde se desvió el recurso. Y ahorita, no con eso no queremos decir que nosotros no vamos a hacer gestoría. Se sigue haciendo la gestoría por parte del presidente, por parte del organismo, para darle una solución, una respuesta a la ciudadanía. O sea, ahorita sí hemos tenido algo de eco, porque ya ahorita viene la gente a trabajar sobre la presa, ya directamente en la Conagua, Durango y por parte de México y Culiacán, a ver las cajas captadoras que nos mandaron a hacer para ver cómo se está comportando esto y darle una respuesta lo más pronto que se pueda. ¿Sabe el monto que se requiere para darle fin a este problema, para darle la reparación adecuada? La compañía que estaba trabajando y que había mandado el ingeniero Luege nos había hecho un presupuesto por los 56 millones. Y ahorita vienen a presupuestar nuevamente por ahí gente de México y gente de Sinaloa. Y el lunes precisamente va a estar gente de estas dos partes para detectar y poder decirnos en cuánto sale lo que tiene de falla la presa. ¿Ya se tienen algunas estrategias pensadas para brindar el servicio, para abastecer de agua a la ciudadanía en los próximos meses? Pues continuar con las que tuvimos en esta temporada de sequía pasada de mayo de estos días pasados, continuar con esas estrategias y claro que buscar otras alternativas que no vayamos a carecer como nos pasó este año, pero pues ir previniéndonos del ahorro y lo necesario que es el cuidado del agua. ¡Gracias!